El asunto dirigente estatal del Sol Azteca, Antonio Soto Sánchez, acudió a la junta local del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, donde entregó un documento, una queja, respecto a las irregularidades denunciadas durante la recién culminada consulta popular del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, como usted lo recordará. Dijo el dirigente perredista que este documento es la primera queja sobre este asunto emitida en Michoacán y deberá ser enviada a la Ciudad de México, dirigida al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, para que atienda las observaciones plasmadas en el documento. Pero vámonos con este enlace con nuestra corresponsal. Adelante. Hace unos instantes acudí al Instituto Nacional Electoral, aquí en la junta local de Morelia, Michoacán, a presentar esta queja dirigida al doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, para que resuelvan la inconstitucionalidad e ilegalidad de la consulta hecha por unos particulares o por alguna fundación y que a todas luces es un acto que contraviene nuestros preceptos constitucionales, legales, nuestras normas jurídicas y le pedimos al INE que se pronuncie al respecto porque no puede ser que utilicen a la gente para, de manera ilegal, tomar decisiones políticas que pueden perjudicar a nuestra nación.